Música Sean bienvenidos a su canal dibujando épico Música Para este dibujo número 15 Haremos el reto que tanto esperaste Les dejaré el radio de este círculo ya que será el más grande Y por el cual empezaremos Y bueno el reto que vamos a presenciar se llama Tiny Winnie Art Challenge Y este consiste en hacer un dibujo El cual vamos a ir repitiendo Pero a la vez vamos a ir disminuyendo el tamaño cada vez más Al principio parecerá fácil Pero ya después verás como se te irá dificultando cada vez más De antemano les pido una disculpa por tardar en subir video Este la verdad he estado muy ocupado Y hay cosas que he tenido que hacer Pero no se preocupen Aquí les llega este nuevo video Al cual le puse mucho empeño Y espero que disfruten Este reto nos ayudará a saber Que tan pequeño podemos dibujar Este mismo dibujo Así que tú también Atrévete a intentar este reto Y como ves para este reto Hemos escogido a Broly Bebé El cual no lleva tanta dificultad Pero si bien hay que darle expresión a este dibujo Aquí al empezar me sentí muy relajado Ya que empecé a tomarme mi tiempo Para que este primer dibujo quedara bien Y empecé a remarcar el contorno Con un marcador negro sharpie Para líneas interiores Empecé a ocupar el estilógrafo del 0.6 Que sería el más grueso que ocuparemos Y ahora podremos borrar los trazos al lápiz Y empezar a colorear Esto será rápidamente con un color carne El cual mezclaremos con un color ocre Para que demos un tono más moreno Dicho esto continuaremos a colorear las cejas Con el marcador negro Teniendo mucho cuidado Y después con este marcador amarillo sharpie Pasaremos en ciertas partes de la armadura Como siguiente paso con un marcador gris sharpie Empezaremos a colorar estas zonas en la armadura Y aquí volveremos a pasar en ciertas zonas Que quedaron más pálidas Para que den un tono más uniforme Y ahora en esta parte pasaremos el lápiz Arriba del marcador amarillo Ocupando también un marcador azul pálido En una partecita de la armadura Después rellenaremos todo el cabello Con este marcador negro Y también ocuparé otro Para que el llenado sea más fácil Y más rápido Solo que este tendrá la punta más gruesa Por lo que debemos tener cuidado En las orillas para no llegarnos a salir Una ventaja que tiene El hacer el dibujo cada vez más pequeño Es que el coloreado será más rápido Y ya no habrá tanto gasto de marcador negro Que en este caso El mayor gasto sería en el cabello En cambio una desventaja Sería que no nos salgamos de la línea Conforme el dibujo se hace más pequeño Ya que se torna más difícil Colorear el dibujo Y para el fondo le vamos a variar Aquí en este dibujo Estoy pasando el marcador rojo Y después voy a pasar ligeramente el color rojo En el siguiente dibujo Podemos poner el color que queramos En ese caso lo pondré verde Y después quedará así Bueno y el dibujo principal ha quedado Ahora continuemos con este otro círculo Que como ves es más pequeño Pero no tanto Y ya saben el procedimiento Seguirá siendo el mismo Solamente hay que hacer el dibujo Más cuidadosamente y detalladamente Para que todo quede mejor Conforme vayamos disminuyendo El tamaño del dibujo Les iré contando mi experiencia Respecto al personaje que estamos haciendo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y ahora sí pondremos el fondo verde. Listo, así quedaría esta segunda parte. Ahora pasemos con la tercera, que será de este tamaño. En esta tercera etapa sí he notado bastante el cambio, pero aún así puedo acoplarme fácilmente para seguir haciendo el dibujo. ¡Suscríbete al canal! No olviden apoyar al dibujo. Dándole un like, suscribirse y activar la campanita, así no se perderán los videos que vaya subiendo. De igual manera no olviden apoyarme en la página de Facebook Dibujando Épico. Ahí hay una publicación donde podrán subir sus dibujos y próximamente podrán ser estrenados en el canal Dibujando Épico. Por último, también pueden dejarme un comentario donde los podré saludar en los siguientes videos. Una meta que está muy próxima a cumplirse es llegar a los 100 suscriptores. Sé que con su apoyo lo vamos a lograr y vamos a superar esa cifra. ¡Suscríbete al canal! Una vez que quedó este tercer dibujo de manera satisfactoria, vamos a poner el fondo de un color azul. ¡Listo! Y estos tres dibujos han pasado la prueba. Ahora pasaremos al siguiente tamaño, que será así. En esta cuarta etapa ya se me empezaba a dificultar un poco el dibujo. Y es que las porciones eran mucho más pequeñas y hay que calcular mejor para que tampoco borremos tanto. Sobre todo ya cuando llegas aquí, en este tamaño, es donde la cara se te empieza a dificultar más, ya que los detalles son más pequeños y hay que tener mucho cuidado ahí. ¡Suscríbete al canal! Ya para esta parte, en las líneas más gruesas vamos a ocupar el estilógrafo del 0.6 y para las líneas más finas, el de 0.4. También hay que tener más cuidado en la parte de colorear, ya que es más difícil y se puede llegar a manchar el dibujo. Aunque eso sí, colorearemos menos. El fondo esta vez será de color amarillo. Ahora pasemos a la parte 5, donde esta vez sí será un gran reto, ya que se me hizo muy difícil. Y este debemos de acomodarnos para que este salga bien. Además de que debemos de concentrarnos mucho, para que los trazos no nos lleguen a salir temblorosos. ¡Gracias! 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 Como ves este dibujo ya es bastante pequeño, ahora el reto será remarcarlo. Y este será con un estilógrafo del 0.4. Aquí el fondo será narizado. Muy bien, y ahora estamos a punto de hacer el último dibujo. Este ya es un tamaño bastante pequeño y como ven se acerca más o menos al tamaño de mi uña. No sé si lo vean fácil, pero la verdad es que está cañoncísimo el dibujo. Para mí ya a este nivel hay que tomarle más importancia a la forma. Y aquí el verdadero problema no es hacer el dibujo con el lapicero, sino remarcarlo, ya que algunas líneas se pueden llegar a perder. Y no olvidemos que también debemos de colorear el dibujo que será aún más difícil. ¡Gracias! 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 Ya en esta parte del coloreado sí que fue difícil, ya que algunos colores, sobre todo el carne, llega a manchar mucho. Además de que tuve que utilizar el estilógrafo de 0.4, ya que el de 0.1 no me funcionó y aquí el fondo va a ser morado. Y como ves así termina este reto tan esperado. Yo creo que sí se cumplió, aunque este pequeño sí que fue difícil. En este otro tuve mis complicaciones, pero de alguna forma me gustó. Este también se me hizo un poco más fácil. Este ya me gustó más. Este sobre todo fue relajado y este principal obviamente fue más fácil. Espero que les haya gustado mucho el video. Si es así no olviden invitar a sus amigos caninos a que se unan a este canal. ¡Nos vemos!